Hola, buenos días chicas, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este vídeo les traigo un haul, el haul de abril de maquillaje Creo que ya tengo 6 cosas nuevas y creo que no voy a comprar ninguna más porque las que tengo creo que son bastante caritas Así que nada, vamos a empezar y bueno, voy a empezar por lo más low cost a lo más caro, ¿vale? Y bueno, lo primero es que cogí este... voy a empezar rápido porque no quiero que sea un vídeo extenso, largo y demás Tengo un haul de ropa preparado y bueno, pues vamos a empezar Lo primero que cogí fue este delineador, es de Primark, ¿vale? y bueno, es un delineador en rotulador Y bueno, yo no soy mucho de estos rotuladores, pero bueno, una compañera de trabajo me lo enseñó, lo probé Y la verdad es que me gustó bastante, así que nada, decidí cogerlo y bueno Viene en esta cajita y es un formato así, sale 2 euros, ¿vale? y bueno Viene así, ¿vale? en forma rotulador y bueno, para mí es negro, ¿vale? no es negro, negro es súper intenso Es muy fácil de aplicar, me ha gustado, aguanta bastante y bueno, yo lo quiero para poner en el bolso Y a mí me ha gustado, la verdad es que cuesta desmaquillar un poquito y bueno Se llama Fill Eyeliner Pen y bueno, es un lápiz, ¿vale? un rotulador Y... hay que poner bolígrafo, pero bueno Y bueno, me gusta, yo lo recomiendo, ¿vale? por 2 euritos probarlo Y está bastante bien, ¿vale? Bueno, les enseño mis uñas nuevas Así las ven Que ya saben que debajo les dejo el enlace al Facebook de la chica que me las hace Y en Instagram Y me han encantado, son súper benaniegas y me gustan mucho Otro producto ha sido una sombrita de Essence, de las nuevas De las I Love Nude, ¿vale? Y bueno, esta en concreto es 04 Sweet Like Chocolate Y bueno, es esta de aquí Y a ver si se enfoca Ahí lo ve Es una sombra cosida Que ya le he dado uso Y bueno, es para mí un color marroncito claro Un poquito tirando a camel Y es como metalizada, ¿vale? Me ha gustado mucho Es súper sedosa Pigmenta bastante bien Ahí la ven Es clarita Bueno, como les decía Es bastante clarita Pero bueno, súper bonita Es sedosita Y si alguno sabe si se puede mojar, ¿vale? Si se puede usar en mojado Que me lo diga, porfa Porque quiero saberlo Porque la verdad es que me ha gustado mucho Y no creo que me hagan con ninguna más de la colección Porque ninguna Me parecía súper bonita Y diferente Pero esta así por el metalizado que tenía Lo siguiente ha sido este labial Que es el que yo y yo he puesto ahora mismo Es de Essence también Y es en el tono 12 Blush My Lipstick A ver si se enfoca Ahí lo ven Es un color fucsia Súper bonito para ahora Verano, primavera Y quería un color Para esta temporada Y es un color precioso Es súper cremoso Y es que no se aprecia Del todo el color Tan bonito que es No pigmenta Tanto como pensaba, ¿vale? No lo había ni swatchado Pero Es bastante cómodo de llevar Aunque a mí se me resbala un poquito Pero bueno Es un labial que cuesta muy baratito Y que está súper bien Esto cuesta 2 euros y algo Y esto 3 euros y algo 2.49 y 3.49 Por ahí, ¿vale? El siguiente producto Es que hace muchísimo tiempo Que lo buscaba Y bueno En este En este Tutorial también lo utilicé, ¿vale? Aquí Como bronzer Es de NYX Es de los Tango With Bronzing Powder ¿Vale? Y en este caso Es el 04 Win Leopard Gets a Tan Viene así El envase Este es el tono Tengo que decir Que es muy parecido Al que tengo De Too Faced Que viene en la paletita Pero en este caso Viene en otro formato Y es un tono diferente Aunque NYX También tiene El de Too Faced Parecido Y Too Faced También tiene este ¿Vale? Que es el de Leopardo Y tenía Muchos, muchas ganas De este producto De hace mucho tiempo Y por eso decidí El envase Viene Como una polvera ¿Vale? Viene El espejito El producto Y la brochita Que es horrible Lo siento Pero esto es Pelo de pintar Una casa Es súper grueso Súper duro Y se le cae Va Para que No se usa Y bueno Este es el producto Y bueno Viene como una parte Iluminadora Viene como un bronzer Y un color rosita Pero aplicándolo Todo es como Un bronzer Ahí lo ven Un bronzer rosita Muy sutil La verdad Que no es muy No es muy pigmentado Pero bueno Está súper bien A mí me gusta Mucho Y bueno Lo que más me gusta Es que el dibujo No se destroza Cuando lo coge Con brocha Con el dedo Sí se destroza Pero con brocha No Y eso me gusta Porque así se mantiene Súper bonito El producto Y me ha encantado Su precio creo que son 12 euros Algo así Y ahora con el descuento Son 6 No estoy segura Pero bueno Me ha encantado Y me lo tenía que coger Y no me he cogido Nada más De NYX Y no me lo cogeré Más No me cogeré Nada más Creo Vale El otro día Les enseñé Este producto Que es de MAC Vale Que es el Gloss Viva Blanc Niki Se los enseñé En el otro haul Que les dejo Aquí debajo Vale Y bueno Es este Gloss De aquí Y me dieron Claudia Para que lo enseñes Y bueno Ahí lo ven Aparte Para enseñarlo Con mis nuevas luces Que creo que Se ven las cositas Muchísimo mejor Es para enseñarles Que tengo El labial Vale Mi novio También me lo trajo Me lo trajo En diferentes días Por eso En ese video Dije No es que está agotado No sé qué Porque me ha dicho No está agotado Y no había ni yo Pasado a buscarlo Por eso Porque me había dicho Que está agotado Bueno Es en el Es el tono Viva Glam Miley Cyrus Y tengo que decir Que ya lo he estrenado Y que me ha gustado Mucho Y bueno Lo he usado Y me ha gustado Mucho Y bueno Es el envase Típico ¿No? Y bueno Es este tono De aquí Tengo que decir Que pensaba Que tenía más Brilli Brilli Por la foto Que yo vi De cuando salió Pero bueno No No tiene Brilli Brilli Lo hubieran hecho Con Brilli Brilli Como el de Rihanna Y hubiera sido Un puntazo Bueno Es este color De aquí Dicen que se parece Mucho al Impassionate Pero yo tengo que decir Que a mí no se me parece Tanto Yo lo llevé Al stand De Mac Puesto Y vi Que estaba Impassionate Y lo comparé Y no se me parece Tanto Es un fucsia ¿Vale? Va a salir Clone seguro De este producto Porque es un fucsia Muy normal ¿Vale? Y bueno Ahí lo ven Es un poco Neo ¿Vale? No sé si Lo pueden apreciar Voy a compararlo Con el de Essence Para que vea Que es un fucsia Y que no Que son muy parecidos Todos los fucsias ¿Vale? Y bueno Este es el de Essence Que es un pen Más oscurito Y este es el de El de Mac ¿Vale? Pero son fucsias ¿Vale? Aunque el de Essence Se vea diferente Que ahí se ve más real Pero son muy muy parecidos Y bueno Los Es precioso Es lo que le da un poco De diferencia A A lo que es el El labial ¿Vale? Y bueno Aquí ven El labial con Con gloss Y aquí el gloss solo A ver si se pueden apreciar Los brillos Es súper bonito Y bueno Es un labial Que yo recomiendo Si es verdad Que es un fucsia Que no le podemos pedir Más Porque es así Es un fucsia Y va a salir Clown seguro Así que nada Yo no lo he comparado Con mis otros fucsias Para no deprimirme Pero el dinero Pero el dinero Es una buena causa Así que yo lo recomiendo Y bueno Sirve un par Para el back to mac ¿Vale? Y Y nada Eso Que estoy súper contenta Porque mi novio Me conoce súper bien Y ya tengo El listo completo Y bueno No sé si se han fijado De las que lo tengan Que si unen las dos cajas Pues se completa La firma De Miley Cyrus No sé si es lo que Lo que sea A ver Y bueno Boberías ¿no? Y lo siguiente Fue algo súper curioso Que me pasó Y fue Con esto Que ya lo enseñé Por Instagram Y fue Esto La Narcissi Y bueno Tenía muchas muchas ganas De este producto Pero Nunca la reservé Nunca Nunca nada Sino que A veces tengo suerte En la vida Y bueno Es la Dual Intense Shadow Palette ¿Vale? Ahí Vale Ahí la ven Y tengo que decir Que llegada Donde están Y le dije a la chica Que si por casualidad La tendría Y lo que me contestó Fue Que había Una reservada Que no habían Venido a buscarla Que hacía una semana Que estaban agotadas Estas paletas Y que La tenía que quitar Vía de reservas Yo lo siento Por esa persona Si me está viendo Pues Aquí está su paleta Pero Me dijo que sí Que me la podía vender Y que Toda mía Entonces Pues nada Dije Por supuesto Además Yo sé que Hay chicas De aquí De Tenerife Que han tenido Problemas Con esta paleta Porque hay Un 15% De descuento O había Creo que era El último día El día que yo la compré Había un 15% De descuento En ojos ¿Vale? Y sé que han tenido Que poner reclamaciones Y demás Para que le devuelvan El dinero Pero tengo que decirles Que a mí No tuvo ningún problema Yo no le dije nada Y me dijo Además tiene un 15% De descuento Así que me salió 36 euros Yo sé que en Venezuela Es muchísimo más cara Pero bueno Aquí Es un poco más barata Y nada Fue toda mía Viene súper súper bien Empaquetadita Además el envase Me parece súper bonito Pero hay que tener Mío y mía Un montón de cuidado Y bueno Es un espejo Que ahí se verán Todo Y bueno La abrimos Y es otro espejo Aquí ¿Cómo no? A ver si Me voy a ponerlo así Porque Y bueno Esta es la paletita Y tengo que decir Que es preciosa Les haré review Swatch Y demás Bueno Le viene un pincelito Que me ha parecido De lo más normal del mundo Pero bueno Supuestamente Es bastante bueno Y hasta con esto Lo quiero Un despezo Es como una lenguita De gato Bastante flexible Y Bastante tupidita Es en el Número 49 Que no sé Si ahí se apreciará Y bueno Viene este pincelito Ya les haré Un review de ella Y lo utilizaré Ya la he probado Que me la acabo de cargar Bueno Esta vale Esta la paletita Son Unas sombras Maravillosas Pigmentan Muchisimo Y bueno En realidad No estoy muy puesta Yo En que diferencia Hay De estas sombras A las normales Si alguna La sabe Por favor Déjenmela aquí debajo Porque he buscado Vídeos Hablando de esta paleta Y no he sabido Descifrar Que novedad Tienen estas sombras Pero si tengo que decir Que son muy pigmentadas Son metálicas Y van muy muy bien Y bueno Me han encantado Me han encantado Aquí detrás pone Los nombres de las sombritas Tienen europea Andrómeda Himalaya Lissidea Ursu Mayor Más favor Joep Zubra Y Sikorrax Eso Y bueno Mi pincelito es el 49 Y bueno Algo que me ha parecido muy curioso Es que el pincelito se fabricó En China Y bueno Las sombritas son fabricadas En Italia Y nada Eso Que me ha gustado mucho La paleta Que tuve Bastante suerte Por eso que les digo Porque el chico me dijo Que a lo mejor llegó 10 minutos más tarde Y no Ella la tenía vendida O Desde tú a saber qué Así que Nada Me ha gustado Un montón La paletita Y estoy súper súper contenta Y nada Esto ha sido todo En mi haul Espero que les haya gustado Que Les haya parecido interesante Que La paletita esta Dudo mucho Que la puedan Conseguir ya ¿Vale? De estas alturas Pero bueno Yo la recomiendo Un montón O todas las paletas Que vengan De Nars En sí Me gustan mucho Igual que la de colorete Así que nada Chicas Espero que les haya gustado Mucho 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 Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao